En estos momentos están arribando los estudiantes de China, ellos ya llegaron desde Corea, también de la Ciudad de México y vemos cómo están llegando, sus familias los están recibiendo con mucha alegría. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Karen Gutiérrez. ¿Y de qué municipio eres? De León. ¿Cómo fue el recorrido? Si saliste de China ¿hacia dónde? ¿Cómo fue el recorrido? Salimos de ahí a Corea. En Corea pues igual tuvimos que seguir los estándares. Nos monitorearon. Nos decíamos que se hayamos tenido contacto con alguien. Después de ahí nos trasladamos directamente a Ciudad de México y de Ciudad de México llegamos aquí. ¿Y medidas de seguridad que tuvieron? ¿Cuántos son los vuelos? Hicimos aproximadamente como 43 horas. ¿Y medidas sanitarias que tomaron en Corea? Sobre todo en Corea. En Corea fueron muy estrictos porque como sabían que proveníamos de China si nos dijeron así como que tenemos que tomarles la temperatura y bueno por ejemplo en mi caso como traía mucho suéteres salía alta. Entonces si me hicieron así como que tenemos que hacer un análisis y me pusieron un isótopo para checar. Me dijeron no, no tienes nada, nada más era de que estabas acá. ¿Hacen pruebas rápidas entonces? Sí, lo hacen mediante como una especie de solución. Toman la muestra, la meten y en 5 minutos dicen si tienes algo. ¿Desde algún momento les dio miedo estar allá? No, la verdad no. ¿Tu nombre por favor? Karen Gutiérrez. ¿De qué municipio? De León. Muchas gracias Karen. Gracias Karen, bienvenida. Gracias Karen. ¿Hubo alguna recomendación a raíz del brote del coronavirus que le hicieran a los estudiantes? Sí, lavarse las manos, no ir a lugares concurridos y usar cubrebocas. ¿Ahora quién vino a buscarte aquí? Mi tía, nada más que venía por unas cosas y ya me vio. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18, voy a cumplir. ¿Vas a estudiar qué carrera? Voy a estudiar Internet de las Cosas. Internet de las Cosas. ¿La universidad cuál es? Shibian University. ¿Y qué tan difícil es esta universidad? Pues la verdad sí es difícil porque es de una de las mejores universidades de China, de ahí salió el creador de Huawei y de Lenovo. ¿Tu nombre completo es? Brandon. Brandon es Saúl, Montayor. ¿Y eres de qué municipio? Vengo de aquí de León. De León. ¿Cuánto tiempo tienes allá? Llevo 5 meses. ¿Cuánto iba a durarte este día ahí? Todo el año. Me iba a quedar un año. ¿Tú te vas a regresar? Sí, esa es la idea, después de regresar. ¿El costo del boleto fue pagado? No, el gobierno nos ayudó. ¿Y cuando te vayas nuevamente? Viene por el gobierno. ¿Cómo le hacían para conseguir todos salir, sabiendo que no podían salir y los mercados ya estaban cerrados? La mayoría no estaba, o sea, no todos estaban cerrados, sí había muchos abiertos. Y solo nada más no te pedían que salieras muy frecuentemente si no salieras, pero no tanto. Oye, según tu percepción de lo que escuchabas allá, ¿qué fue lo que originó el brote de coronavirus? La verdad, muchos dicen que fue por la comida, otros dicen que fueron por los animales, otros que fue una persona, no sé, la verdad. No hay claridad sobre eso, las autoridades saben. ¿Habrían más compañeros contigo mexicanos? Sí, tengo como... ¿Y ellos se regresaron para acá también? Todos, todos nos regresamos. ¿De dónde estabas a ver algún brote? Creo que sí, hubieron tres, creo. ¿En qué ciudad estabas? No, porque yo sé que al momento de regresar, ya va a estar todo mejor que ahorita. ¿Nada más tu nombre y cuánto tiempo duraste ahí en China? Me llamo Brandon Estadmonto y Ortiz y duré cinco meses. ¿Qué estudiaste, perdón? Internet de las cosas. Ah, Internet de las cosas. Ok, y... ¿Y a qué distancia estaba la localidad? ¿Qué ciudad? En... Estaba en Xi'an. En Xi'an, perdón. ¿Y a cuánta, a qué distancia está de Wuhan? Oh, sí, está retirado. La verdad, no tengo una distancia exacta, pero sí está retirado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿En qué slasha entonces qué day? Bien. Que viene gente que procede, sobre todo, de Asia, se están tomando las medidas pertinentes, se les hace una expansión general, se utilizan cámaras térmicas para ver cómo vienen. Y obviamente esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Pues porque garantiza que esta gente está siendo monitoreada desde su lugar de origen hasta su lugar de destino. Y entonces lo importante es garantizar que no tengan manifestaciones clínicas ni en su salida ni durante su vuelo y obviamente que en su destino se encuentran en buenas condiciones. ¿Se les va a dar un seguimiento aquí en Guanajuato? Sí, lo acabo de comentar. El seguimiento que se les va a dar en estos momentos es, bueno, son 14 días, ya tenemos un listado nominal de todos los chicos. Sabemos de qué municipios son, tenemos sus teléfonos, esto en coordinación con la gente de Ducafin, del gobierno del estado. ¿Para qué? De manera diaria los vamos a estar llamando durante 14 días. Lo importante para nosotros es que ahorita están sanos, vienen bien y la idea es garantizar que en estos 14 días ninguno de ellos desarrolle una enfermedad. Y entonces después de estos 14 días y ningún chico tiene manifestaciones clínicas, les daremos el alta sanitario. Algunos de ellos comentaban que previo al viaje tuvieron revisiones médicas en Corea del Sur y también en la Ciudad de México y al llegar aquí. Sí, eso es muy importante ya que esto, como ustedes lo saben, bueno, se vuelve desde el día de ayer oficial, pero desde antes, desde que se hacen los boletinos o los avisos preventivos de viaje, prácticamente todos los aeropuertos en sus módulos de sanidad internacional están fortaleciendo las medidas precisamente para esto. No nada más para estos chicos, sino prácticamente para toda la gente que viene de estos lugares donde tienen casos. Bueno, están monitoreando desde su aspecto externo hasta obviamente que no tengan fiebre ni ninguna manifestación de tipo respiratorio. Y esto garantiza que en el lugar donde estén ellos haciendo escalas, se encuentran sanos y sin ningún riesgo. ¿Entonces todos los estudiantes estarán en su casa para hacer un cuidado, o sea, durante 14 días permanecerán dentro de su hogar o donde se van a vivir? No, no, no. Recordemos pues que pueden hacer su vida normal. Lo que hacemos nosotros es únicamente y exclusivamente estarlos monitoreando. No quiere decir que tengan que estar en su casa encerrados. Simple y sencillamente es monitorearlos estos 14 días. ¿Por qué? Pues porque vienen sanos, vienen sin ningún dato, sin ninguna sintomatología. En el momento, para eso es la llamada diaria, en el momento en que nos digan alguien empezó con fiebre, alguien empezó con problemas respiratorios, en ese momento activamos nosotros lo que es la vigilancia epidemiológica y entonces sí, corremos los protocolos de atención en ese momento. La Secretaría de Salud, doctor, ¿está preparada ya en caso de que no solo con estos jóvenes sino con algún pasajero que arribe del continente asiático se encuentre preparada para poder tratar directamente el virus del coronavirus? No síntomas, sino ya directamente en caso de que presentara ya la enfermedad. La enfermedad, recordemos dos cosas. Uno, para el coronavirus hoy día no existe un tratamiento específico y lo otro que también es muy importante comentar, no existe vacuna. ¿Qué sí tenemos? Recordemos que es una infección respiratoria aguda y en el caso de que alguna persona llegara a desarrollar la enfermedad va a ocupar un hospital de segundo nivel, va a ocupar una terapia intensiva posiblemente y eso ya estamos preparados. Recordemos que la logística que tiene el gobierno del estado y sobre todo a través de la instrucción de nuestro secretario de salud, del doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, es prácticamente no nada más la parte de vigilancia epidemiológica. Ya estamos listos para la parte de la atención médica en donde ya tenemos obviamente un protocolo para que si estos pacientes por ejemplo llegaran hoy aquí, bueno ya sabemos que tenemos un hospital de referencia donde se le dará el tratamiento y el soporte ventilatorio si es necesario. ¿En qué consiste la revisión médica que tienen estos jóvenes al arribar a los protocolos? ¿Qué protocolos se siguen? Es una inspección general, luego de repente la gente piensa que es a cada uno y no darles atención médica no es así. Lo que hacemos es una inspección general en donde estamos nosotros monitoreando que no vengan enfermos, que no traigan algún cuadro clínico de infección respiratoria, pasan a través de cámaras térmicas sobre todo para ver que no traigan fiebre. Bueno, eso para nosotros es fundamental porque nos da la condición de que son chicos o es personal que viene sano, que está en buenas condiciones y obviamente sí es muy importante porque nosotros también junto con los aerolíneas normalmente ellos son los que pulsan en el viaje, quién puede venir enfermo, quién trae alguna manifestación. Si se llegara a presentar el caso ellos mismos alertan al módulo de sanidad internacional porque estamos perfectamente coordinados y entonces se generan las acciones correspondientes. Muchas gracias. Doctor, ¿tendrá el dato de cuántas personas provenientes de China hayan sido revisadas en este aeropuerto? No, no lo tengo, se lo voy a detener aquí la gente de la aeropuerto. Sé que más o menos habría se mueven los metros de día, pero ¿cuántos vienen de China? Bienvenidos, chavos. Gracias.